Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Poppy Playtime, capítulo 3. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos escapar de la profesora una persecución increíble, la verdad que dio bastante miedo, porque la profesora te iba persiguiendo cuando no la mirabas, entonces tenías que estar todo el rato mirándola fijamente. Y ahora hemos llegado a esta parte de aquí, como veis tengo la pistola de bengalas ahí enfrente, así que vamos a ver cómo continúa esta gran aventura. Pero como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie, y cuantos más likes dejéis al vídeo, más rápido estará subido el siguiente vídeo de esta serie al canal. Dicho esto, ¡vamos a continuar! A ver qué me dice el conejito este. Soy Hoppy Hopscotch, ¿quieres saltar hasta la luna conmigo? No. Bueno, sí. Una, dos, tres. No llegamos muy alto, ¿o sí? Yo voy a pillar la mano por si acaso. Otra vez. Uno, dos, tres. No. No. Aún no llegamos. Mira, no vamos a parar hasta llegar a la luna. Vale, creo que tengo que avanzar sin más, ¿no? A ver, nueva mano. Tengo cinco tiros. Toma. Efectivamente, son como bengalas o pequeñas bolas de fuego. No sé lo que disparo, pero tengo cinco proyectiles que se van cargando. ¡Oh, cómo mola esto, tío! Me sirve para iluminar un poco el camino. Ahí está. Así puedo alumbrar lo que hay. Ahí tengo la batería que la tengo que pillar. Y se me guarda la partida. Vale, yo me llevo la batería. Y a ver qué pasa, ¿eh? ¿Dónde estoy adentrándome, tío? Unas cuevas. Y aquí tengo la televisión. ¿Está la cinta por alguna parte? Las cintas es verdad que están bastante escondidas, ¿no? Hemos encontrado un par de ellas, pero... Ah, mira, pues no. Esta no está tan escondida. Vamos a verla. ¿Qué es eso? Estaban trabajando aquí, ¿eh? Este es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo... No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No. Nunca me gustó la idea. Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? En vez de tantos focos y cielos pintados. Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños. ¿No es eso? Perdón, Stuart. ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco. Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo. Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento. Así que, lo hago por ella. No eres como el resto, Rich. Eres un sincericida. Pero siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eh, eres de los pocos. Ah, ¿sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose... Me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba... Pensando... En dártelo a ti. ¿De verdad? De verdad. Nada oficial todavía. Pero... Creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Un hombre honesto y trabajador. Si es que tengo razón, diría que tus posibilidades son buenas. Guau, yo... No sé qué decir. Solo que... Me alegra que no todo el mundo me odia aquí. No todos, Rich. No todos. Y ya está. Bueno, pues hemos escuchado realmente la conversación entre dos trabajadores de aquí, ¿no? Y como uno le quiere dejar el cargo al otro y poco más. Así que vamos a avanzar con nuestra nueva arma. Vale, aquí tengo que impulsarme con la mano morada. O sea, tengo que ir cambiando. Uh, si me caigo no lo cuento, ¿eh? Vale, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¡Hasta aquí! ¡Vamos! Tío, me encanta la mano morada, la verdad. A ver cómo puedo cambiar rápido. Vale, al 3 tengo esta. Y puedo alumbrar el camino, ¿no? Para ver hasta dónde voy. Claro, ¿veis? Aquí... No tengo dónde quedarme. Así que tengo que apuntar a esta parte de aquí. Vale. O sea, para eso está hecho. ¡Oh! ¡Es trampa! ¡Oh! No llegaba hasta ahí arriba. ¿Qué habrá por ahí arriba? No debería gastar todos los disparos, ¿eh? No debería gastar todos los disparos porque ya vimos que esto me sirve para ahuyentar monstruos. Así que tengo que tener siempre algún tirito. Vale, y ahora tengo que cambiar a la mano verde porque tengo que llegar hasta algún punto. Espérate, pero no veo el camino. ¡Guau! ¡¿Qué?! ¡Si había piedra! Acaban de engañarme un poquito, ¿eh? Había piedra por ahí, tío. Podía caminar. Pero el juego te lo toma como que estás muerto. Vale. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar, tío? Con la mano verde cargada de electricidad. Ahora lo veré. A ver, aquí cambiamos. Y... ¡Saltito! ¡Pum! Y ahora ya no puedo volver a la parte de atrás. Y aquí tenemos para cargar nuestra mano. Ah, lo tengo que colocar aquí al lado. ¡Pum! ¡Pum! Y se me activa la mano. Vale, o sea que esto no está pensado para que pueda avanzar por aquí. Pero ya habéis visto que me han hecho un poquito de trampa. Porque... Realmente aquí... ¿Veis? Hay suelo, tío. O sea, no tendría que haber muerto. Pero no me deja avanzar por allí. Vale. Pues ahora... ¡Saltito! ¡Perfecto! A ver, ¿por dónde avanzo ahora? ¿A esta escalera? Vale. ¿Dónde quieren que vaya, tío? Debería poder engancharme aquí. Pero no me puedo enganchar, tío. A ese palo. Algo no estamos viendo, eh. Algo no estamos viendo. A ver, vengala. Ilumíname. ¿De qué me sirve llegar? Ah, o tengo que pasar por aquí abajo así. Me va a matar igual que antes, tío. Encima de la tabla. Y ahora saltar ahí, a lo mejor. Nada, ya decía yo que así no podía ser, eh. Y ya hemos visto que si me tiro aquí, me mato. Un poquito raro esta parte. Ah, sí. Tengo que activar esto, tío. Tengo que activar esto. ¿Dónde está lo de la corriente? Tengo que seguir el cablecito. A ver. Pero esto supuestamente sale de aquí. Ah, es que tiene tiempo. Es contrarreloj. Es contrarreloj. Vale. No sé dónde estoy yendo. Oh, lo tenía. Lo tenía, pero esto se va a acabar ya. Vamos, lo hice. Lo conseguí. Así que era fase de contrarreloj, tío. Me llevo el nuevo arma, eh. ¡Alto ahí! ¡Monstruos! En cuanto aparezcan, les disparo. Vale, ahora creo que tengo que clavar el salto al minijuego, ¿no? Porque ya allí no me sirve de nada llegar. Así que ya simplemente saltar a esta parte. Vale. Pues estamos aquí. Un super puzzle, por lo que veo. Tengo parte de arriba, parte de abajo. Y tengo que conectarlo todo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Puah! Si casi no llego, tío. Si casi no llego. ¡Vamos! Vale. Pues venga, a ver. Empecemos. ¿Qué tengo que conectar? Ahí no parece que haya nada. Vale, este va a ir aquí. Conectando el de arriba. Tengo que crear como una cadena. Ahora, el rayito este. Tiene que apuntar ahí. ¡Uuuh! ¡Pum! Este rayito. Tiene que apuntar. Claro, puede que esté yendo al revés esto, ¿eh? Imagino que aquí. Y este. Ahí. Creo que lo tengo. ¡Dios! Estos saltos me encantan. Y ahora la torreta. La tengo que apuntar. Ahí. Vale. Dime que esto funciona. ¡Pum! 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 Lo he abierto, tío. A la primera. ¡Madre mía! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¡A la primera, tío! Puddle resuelto. ¡Vamos! Y ahora puedo pasar por aquí. ¿Qué es esto? No veo nada. ¿Tengo que pulsar algo? ¿Tengo que pulsar algo? ¿Tengo que pulsar algo? ¿No puedo cambiarlo? A ver, algo estoy perdiendo, ¿eh? Vale, me puedo tirar por aquí. Pero yo creo que me mataré, ¿no? Esto no debería de funcionar. ¡Está roto! ¿O me tiro? No creo que sea así, ¿no? No lo sé. Esto se ha escacharrado. Me tiro. ¡Me mata el juego! ¡Tío! Si no hace nada, eso. Tendría que pulsar algún botón o algo, ¿no? ¿Dónde me han dejado? ¿Qué es esto? Ah, vale, pero está todo conectado. ¡Buah, qué bien, tío! Se me ha guardado la partida. A ver, pues vamos a ver por qué no funciona eso, tío. Igual tengo que pulsar algo. Porque lo que hemos hecho es abrir la barrera. Pero ahora hay que ver de qué me sirve a mí esto. Esto debería de ser como un ascensor, ¿no? A ver, es que algo aquí falla, tío. Algo aquí está fallando. Ah, es que... Tengo que subirme primero antes de conectar esto. Entonces tengo que dejar mi mano ahí. Ah, vale, que ya había subido, tío. ¡Pum! Ahí está. ¡Listo! Y ahora esto sube. Un poquito rebuscado, ¿eh? También te digo. Pero hemos llegado hasta aquí. Vale, y ahora... ¡Fum! Venga, las activas. ¡Oh! Que me puedo caer aquí, ¿eh? Estoy escuchando cosas. Estoy escuchando cosas. Un poquito de parkour. ¿Por dónde van a aparecer los monstruos? ¡Mira eso! ¡Hola! Aquí puedo avanzar. No parece, ¿no? Tengo que ir recto. Yo voy disparando a bengalas porque no me fío, tío. No me fío. Vale, hemos llegado. Hemos llegado hasta la zona restringida. Era nuestro objetivo. No se esconde nadie aquí. Me hubiesen dado un susto bueno si ahí se esconde alguien, ¿eh? Imagínate que me salta un bicho a la cara o algo, tío. Vale, bien. Siguiente fase. Playhouse. Se nos guarda la partida. No hay nadie a esconder... ¡Hola, pequeñín! ¡No me fío de ti! ¡Fuera! ¡Quieres comerme! ¡Quieres comerme! A ver qué me dice. ¡Mucho seguro! ¡Hasta la luna! ¡Wow! Yo creo que me mata, ¿no? Si no espanto... Si no espanto al osito, tío. Sí, seguro. Cien por cien. Tengo que tener mucho cuidado. Y no fiarme de su amor. ¿El juego nos está enseñando que el amor no es bueno? No sé, pregunto. Porque si me fío... Acabaré muerto. Vale, tengo que avanzar sin más. Quiero comprobar si me mata. La verdad. Yo creo que sí. Pero hay que comprobarlo. Así que... La siguiente vez que le voy a dejar que me pegue un bocado. O que se acerque. Para ver qué pasa. ¡Hola! Lo imaginaba. Lo imaginaba. No me puedo fiar. No me puedo fiar. Voy a probar también a ver... Porque este no era como el primero, tío. Este era de color amarillo. El primero también me mata, ¿verdad? O sea, no me puedo fiar de nadie. A ver. Este ya no es el de antes. Ahora cambian. ¡Fuera! Bueno, son todos iguales, ¿vale, chicos? Todos me quieren comer. Así que les tengo que ir ahuyentando... ...con la pistola de las bengalas. Poco a poco. Que no se acerquen. ¡Mira qué bonito! ¡Fuera! De ahí vas a comerme... ¿Conejito? Ah, que no paran de venir ahora. ¡Fuera! No saldrán de ahí. Sí que salen, sí. No paran de reírse, tío. ¡Salen de todas partes! ¡Salen de todas partes, tío! Estoy en su territorio. ¡Mira esto! Vienen todos a por mí. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Vale, fuera, 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 fuera. Esto es un laberinto. Estoy encerrado. Vale, por aquí. No, por aquí no es. ¡Fuera, bichitos! A ver, os sigo hasta casa. Ah, vale. No puedo entrar en su casa. ¿Me lo he pasado? ¿Qué va, tío? Esto es súper largo. Vale, me tengo que tirar por aquí. Pero quiero descubrir que hay en esta parte... Vale, nada. Es otro respawn de ositos. Y estoy en la siguiente parte. Mucho más terrorífica. ¿Cómo? ¿Qué ahora saltan? En la boca le he dado. Voy a recargar, eh. Voy a recargar. Tengo que recargar porque no tengo disparos. Este salta siempre, tío. No me dan tiempo a recargar. Así que tengo que avanzar. Vale. Tengo que dejar algo ahí, tío. Algo de peso. La caja. ¿Dónde vas tú? Tío, no me está gustando esto. ¿Por qué no... No puedo empujar la caja? Tengo que saltar al otro lado. ¿Estáis viendo esto? Vale. ¡Muévete, caja! No será la pequeñita. ¿Cómo muevo la caja? Igual es con las dos manos, ¿no? Creo que puede ser con las dos manos. Esa es buena. Vale. Ahí está. Lo hicimos, lo hicimos. Cuidado. Voy a recargar, eh. Voy a recargar, tío. Quiero llevarme disparos en la bengala. Tengo tres. Me iba a atacar este ya. ¿Lo he neutralizado? Estás fuera, ¿no? Pichito. Vale. Me persiguen por ahí arriba ahora. ¿Cómo paso allí? Vale, tengo que buscar otro camino. Tengo que buscar otro camino. No hay más caminos. ¿Por qué estoy atrapado aquí, tío? ¿Cómo paso? Tengo que buscar el camino para pasar. Vale, por aquí. Tengo que volver justo para atrás. Pues espérate, ¿eh? Recargamos las bengalas. Vamos a recargar las bengalas porque por ahí ya me aparecerán los monstruos. Estos no pueden reaparecer porque están bloqueados. Pero ahora ya a partir de esta parte van a aparecerme. Tengo que dar corriente como a las dos fases. Vale, y aquí está la siguiente. Vale, a ver qué tengo que pulsar aquí. Igual, tengo que soltar la caja. Creo que les he dejado atrapados, ¿eh? Pum, pum. Voy a aprovechar que no salen. Listo. ¿Y ahora qué? Nada, esto me sirve para ir por aquí. Tengo que buscar otra ruta. Esto ya está conectado. Imagino que ahora me tengo que subir aquí arriba. ¿Cómo puedo volver? A ver si es por aquí. Vale. Es por aquí. ¡Listo! Lo que he hecho es que se muevan las plataformas. Ah, vale. Es que tengo que quedarme yo en la plataforma. Eso es. Y así llego hasta la puerta. Lo tengo, lo tengo. Adiós, bichitos. Claro, no sé si tengo que ir para abajo o para arriba, tío. Vamos a comprobar primero que hay por aquí abajo. A lo mejor he acertado. ¡Una piscina sin agua con patitos! ¡Hola, patitos! Voy a avanzar por aquí, tío. Se abren las dos puertas, están al mismo sitio. ¿Qué es todo esto, tío? ¿Aquí encerraban a gente o algo? Hay un hueco. Ah, vale. Puedo abrir las puertas. Y tirarme por ahí. Vamos a comprobar primero que hay por aquí. Son celdas. ¿Habrá alguien encerrado en alguna? ¡Oh! ¡No, no! Estás en la casa de Katnab, Ángel. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Aguardan. Con hambre. Solo quieren meterse debajo de tu piel. Y devorar de pedazo a pedazo. Llenar lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Katnab, el prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnab para evadir el destino. Man encerrado, eh. Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. Soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Déjame. ¿Qué pasa? ¡Por favor! ¡No! Se lo van a comer. ¡Guau! ¡Ah, que le han poseído! ¡Le han poseído! ¡Ay, me ha comido! Pensaba que se lo estaban comiendo, pero lo que hacen es poseer su cuerpo. Y entonces viene a por mí la bestia. ¡Guau! Vale, vale, vale. Esta parte va a molar, eh. La cosa es, ¿le ahuyenta la pistola? Creo que no, eh. Creo que a este le da igual. ¿Dónde estoy? Vale. Voy a comprobar que hay arriba. Ya que hemos visto lo que hay abajo. Quiero ver si esto es otro camino. Vale, está bloqueado. O sea, que no hay nada. Nada secreto. Una puerta que pone salida. Nada. Pero hay que ir abajo. Vale. ¡Guau! Empieza otra persecución, tío. Fijaros lo que le hace catnap. Espérate. Vale. Vámonos. Era por aquí, ¿no? Listo. Debería recargar la bengala, ¿es verdad? Porque a lo mejor me hace falta. No creo que pueda espantar al perrito. Sinceramente. Creo que está hecho para que no le pueda espantar. ¡Oh no! Déjame. ¡Por favor! ¡Lárgame! Y se abre este hueco. ¡Vamos! Maderitas. ¡Mira eso! No, vale. Pero ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿No podía ir por ninguna parte? No podía irme, ¿no? ¿Estaba encerrado? ¿Cómo? ¿O no tengo que tirarme al hueco? Creo que el hueco a lo mejor lo tengo que esquivar, ¿no? Es una trampa. En plan, si me caigo al hueco, muero. ¿Puede ser? No lo sé. No he visto salida, ¿eh? A lo mejor sí que la hay. Tenemos que volver. Lo que sí que me gusta que hayan hecho, tío, es que han cortado todo el diálogo. Si vuelvo a ir directamente, vamos a la acción. El perrito empieza a ser poseído. Claro, ¿por qué? Esto no lo puedo abrir. Por favor, ¡lárgate! ¡Corre! Y ahí viene. Nada, sí que me tengo que escapar. Vale, no había visto esto. ¡Vámonos! ¡Dios, perrito! No sirve de nada. No sirve de nada. Toma, bengala. Me persigue la bestia, tío. Y esto es un laberinto. El mínimo error y estaré muerto. No contaba con estos. ¡Ah! Que también están los otros, tío. ¡Wow! No solo me tengo que aprender el camino, que ya de por sí es un laberinto, sino que encima tengo que estar muy atento de no ir demasiado rápido, porque si no les espanto con la bengala a los pequeñitos, ¡me comen! Como ha pasado ahora, que iba demasiado rápido y uno pues me ha comido al chocarme contra él. ¡Wow! Mientras me persigue el perrito. Esta parte es súper frenética, ¿eh? Súper frenética. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que empiece la acción! ¡Perrito! Déjame. ¡Por favor, lárgate! Mira, cómete unas bengalitas. Vámonos, rápido, rápido, rápido. Se va para allá. ¡Empezamos! ¡Wow! Con todo, con todo, con todo. No te pares, Chequio, no te pares. Vale. Es que aquí me hacen el lío, tío, ya decía yo. Me han cerrado justo por ahí enfrente. Me van cambiando el camino, tío. Y casi me mata por eso, ¿eh? Voy por aquí, que antes no he ido por aquí, creo. ¡Ah, vale, que hay trampa! ¡Ah, genial! O sea, hay trampas. Perfecto. Hay trampas. Muy bien. ¿Con qué esas tenemos? ¿Con qué esas tenemos? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Madre mía! Ya hemos visto que ahí no tengo que girar, tío. Todo es aprendernos el camino. ¡Uf! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vamos, perrito! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! Vean, parece que está poseído. ¡Me voy, me voy, me voy! Está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho, tío. Vale, ahora aquí me hacían el truco. El truquito. No, no era aquí, era aquí. Cierran ahí y abren aquí. Ah, claro, es que con esas trampas... ¡Es que es muy rápido, tío! Voy más rápido que antes y ahora parece que me va a perseguir hasta el final. No me tengo que meter a la derecha. A la derecha era trampa. Ahora por aquí sí. No. No. Me acaba pillando si me paro lo más mínimo. No me puedo parar. Entonces, ¿qué es? ¿Avanzar sin... Sin pararme lo más mínimo? A lo mejor lo que me mató al principio no fue que me chocase contra uno de los pequeñitos, ¿eh? ¿Puede que me pillase él? ¿El perrito? No me voy a parar, tío. Porque ahora me he parado un poco para espantar a los pequeños y le he dado tiempo a pillarme. Es que, claro, hay que tener en cuenta que el perrito está constantemente cerca de ti. Muy, muy cerca de ti. Muy cerca. Vamos, vamos, vamos. Uf. Uf. Uf, uy, 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 uy. Vamos, tío. Por lo menos tenemos casi el camino. Por favor, que no me maten ahora. ¿Dónde era la trampa? Aquí. Vale. Trampa esquivada. Ahora voy a seguir recto. Y donde están los bichitos lanzo... Lanzo bengalas sin pararme. No me tengo que parar, tío. No es por aquí, ¿eh? No es por aquí, tío. Creo que no estoy encontrando el camino correcto. Ahí no puedo avanzar. Es un respawn, yo creo. Sin más. No es la salida. Hay alguna parte que no estoy viendo. Algo no estoy viendo. Tiene que haber otro camino, tío. Tiene que haber otro camino. Pero claro, cuando te está persiguiendo una bestia furiosa... Para comerte, pues no es tan fácil pararte a ver las cosas, ¿no? Pero tengo que buscar otro camino. Definitivamente, no es por ahí. Hasta la parte de la trampa donde nos cambian... La reja... Hasta ahí vamos bien. A partir de ahí hay que buscar otro camino. No es ni recto ni girando a la derecha. Entonces, ¿por dónde? Yo no he visto nada, tío. Te lo juro que no he visto nada, ¿eh? Tendré que hacer algún giro en alguna parte, tío. Vale. Es que aquí el mínimo fallo estás muerto. Tienes que ir por el camino exacto. A ver. Vale, por aquí. Aquí hacen el cambio. Perfecto. Hasta aquí. Bien. Fácil. Y ahora, aquí es donde tenemos que buscar algo que no hemos visto. Tampoco hay muchas opciones, ¿eh? Tampoco hay muchas opciones. Esto es un respawn. Ah, era por aquí. Ahora lo tengo. ¡Oh! Que esto sigue. ¡Oh! ¡Tobogán! Me la he jugado al de la izquierda. Me he librado. No he huido. ¡Ahí sigue, tío! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Hasta luego, perrito! ¡Hasta luego! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tensión, tío! ¡Dog Day dice! ¡Atrapa! ¡Dog Day! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tan lejos como puedas! ¿Por qué te quedaste ahí? Para escucharte. No puedes estar aquí. Debes irte. ¡Y gritos! Siempre gritan, tío. Siempre gritan. ¡Guau! ¡Vale, chicos! Ahora sí. Después de haber escapado de Dog Day. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Para el siguiente vídeo veremos el gran final de este juego. Así que no os lo podéis perder por nada del mundo. Está increíble. La verdad que me lo estoy pasando muy bien con esta aventura, tío. Y para el siguiente, falte lo que falte, lo vamos a hacer. Así que ya solo queda el capítulo final. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Poppy Playtime capítulo 3. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.